Más cosas, la central sindical independiente y de funcionarios reclaman una equiparación salarial para los trabajadores autonómicos. Desde el CESIF han convocado concentraciones en todas las capitales de provincia para demandar la equiparación de sueldo respecto a los trabajadores de las autonomías. El coordinador del sector de Administración General del Estado CESIF en Ciudad Real, Ángel Muñoz, recalca que se encuentran con una pérdida en torno al 15% y al 25% menos que los trabajadores en las comunidades autónomas y que es ahora el momento de reivindicarse por ello. Hoy iniciamos una campaña en todas las provincias, nos hemos concentrado, el sindicato CESIF, pidiendo la equiparación salarial con los trabajadores de las autonomías. Tenemos una pérdida entre un 15% y un 25% menos que los trabajadores de las autonomías. Entonces es una brecha salarial que se está abriendo cada vez más y ahora que es el momento, una vez pasada la recesión en la que era imposible conseguir esto, ahora que la economía crece un 3%, creemos que es el momento de empujar para que esta equiparación, que es una injusticia manifiesta, se vaya acabando. De hecho ya el ministro de Hacienda en nuestras negociaciones es bastante receptivo, permeable a nuestras peticiones, con lo cual quiere decirse que lo que pedimos no es una cosa que no se pueda conseguir, no es una cosa exorbitante, es una cosa bastante plausible de conseguir. E igual trabajo, mismo salario. Con este lema los funcionarios han salido a las calles. ¡A igual trabajo!